¡Suscríbete! Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi señal Tú quieres esta en mi cadera, siente mi cadera Sientas amar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando cosaderas Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vamos adelante Esta es mi niña caminando cosaderas Estas mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vamos adelante Aguanta, si quieres tu corazón Yo quiero de tu alma, chico ¿Desde dónde, dónde, del árbol? En el mar, 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 mar Sientas amar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es emocional y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando a cosaderas Son las chicas en arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esta es mi niña caminando a cosaderas Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Estoy tranquila caminando a cosaderas Son las chicas en arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esta es mi niña caminando a cosaderas Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres, tú quieres, eres bonita Tú quieres mi señal, es una fiesta de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero en mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal, tú quieres, tú estás en mi cadera Siento en mi cadera Siento en esa mar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando a cosaderas Son las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esta es mi niña caminando a cosaderas Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante I'm missing you like crazy Adelante, va para adelante Adelante, va para adelante Adelante, va para adelante And when you and me could fly Won't you fly, fly with me again 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 Feel so lifeless and absurd I find no use in living If your love's not here to heal my heart So what about redemption? I really think we can work things out Let's talk it through, let's talk it through Remember the good days When we used to rule the world And when you and me could fly Won't you fly, fly with me again 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 ¡Suscríbete al canal!